Maratón Día de la Memoria, presentado por el Área de Juventud de la Municipalidad de Villa Langostura. Coméntenos cómo se va a realizar este evento el día martes. Sí, nosotros la idea es hacer un homenaje, ¿no? Esto por el Día de la Memoria, tomamos la idea de la carrera de Miguel, que se hace en diferentes lugares, desde el 2000 más o menos. Entonces queríamos nosotros, a partir del deporte, hacer nuestro homenaje y realizar esta carrera acá en la Villa. Es la primera edición. ¿Hay una inscripción previa o directamente la familia puede concurrir directamente desde Pioneros para hacer esta camineta? Sí, bueno, se pueden anotar en el mismo, digamos, el día que largue la carrera. Se va a alargar once y media, como vos lo dijiste, en Plaza de los Pioneros. Y bueno, la idea, como decía recién Ale, es homenajear a Miguel, que fue un desaparecido de la dictadura. Justamente por eso es el Día de la Memoria, ¿no? Y él fue un atleta. Estaría bueno, Ale, que cuentes un poquito la historia. ¿Cómo surgen estos maratones a nivel nacional? En realidad es esto, desde el deporte, como decía, es hacer el homenaje con la carrera y por justo él fue un desaparecido y era un atleta tucumano. Entonces, por eso, digamos, se empezó a organizar para hacerlo. Yo participé, hicimos la primera edición en Bariloche, hace 10 años, ya lleva 10. Entonces, bueno, nosotros empezamos así, haciendo un homenaje. Y ahora la carrera tiene, no sé, muchísimos inscriptos, tiene trofeos, premios relí, no sé yo. Entonces decía, bueno, traigámoslo acá también, a Villa. Esta va a ser la primera edición. Es la primera edición, sí. Bueno, algo muy importante es que, como es simbólica la carrera y es un homenaje, es que todo el mundo asista con una remera blanca. Esa es la consigna principal. Es la consigna principal, sí. Así que el día martes... Es posterior al acto de... Se realiza oficialmente, ¿no? Es después del acto. Bueno, sí, esto de que el martes a las 11 y media se haga presente la gente con una remera blanca para largar desde Plaza Los Pioneros. Y está invitada toda la familia, ¿no? Porque pueden ir caminando, los chicos, gente grande, gente mayor. Y me imagino que también hay algunas categorías especiales. Sí, la idea es que sea una carrera, digamos, la carrera va a ser hasta el puerto y de vuelta, que sería más o menos 6 kilómetros, esa es para competitiva, digamos, porque queremos premiar los primeros tres de mujeres y varones. Y después una familiar, que la idea es hasta el hospital, un poco más corte, que puedan participar todos los que quieren. En que también queremos premiar a los primeros tres. Pero es... En realidad la idea es un homenaje. No tenemos muchos premios, o sea, solo vamos a... Va a haber premiación solo para los tres de cada categoría. Sí. Perfecto. Y después, bueno, la invitación en realidad es como para llamar a la memoria, un día muy especial, con un sentido bastante profundo, como para poder recordar, ¿no?, este día desde el deporte, como decían ustedes, y todo el grupo de área de juventud está trabajando en eso. Exactamente, sí. Bueno, te paso a nombrar a los chicos que están trabajando con nosotros. Entre ellos se encuentra Jonathan Básquet. Julián, que no me acuerdo el apellido, vos sale, no sé. Gervis. Gervis. ¿Así está bien dicho? Bueno, ¿qué más? Joaquín, que aparece más que nada para los eventos, Pato y Emiliano. Emiliano que es el que baja las directivas. Entonces, el día martes a las 11.30 están todos invitados, toda la familia a hacer la caminata y también, bueno, la carrera hasta el puerto. Exactamente, sí. Recordando este día tan especial para todos los argentinos, el Día de la Memoria.